Hola, soy Loren. Hoy estamos en mi estudio. Como podéis ver un poquito, aquí es un don de pito y desarrollo de mis trabajos. Pero bueno, hoy vengo a hablar de Elohim. Quería más o menos referenciar el tipo de pintura que hace Elohim. Elohim pinta con pimientos puros al aceite, es decir, al óleo. Bueno, su técnica, más brillante de Elohim, es una pintura digital. Es todo sobre los dedos. Y también, aprovechando un poquito del tipo de escuela de la pintura digital, podría decir que él pinta a la prima. Todo el mundo sabe que a la prima es una escuela francesa. Bien, el parecido de Eoling, referente a pintores universales. Pues voy a decir, un Picasso. Un Picasso, ¿por qué? Porque el valor real de Picasso es de que pintaba con muy poquito pigmento, poquito color, y hacía unas grandes obras de calidad. Un Dalí, porque es un genio. Ya veis, la gran perspectiva que tiene Dalí, que no tiene ningún cano, ningún tipo de escuela. Y podría decir de un cano, un disque, por su sorprendente paleta de colores y su extracción. Y con eso, pues yo defino un poquito lo que es Elohim. Gracias. Gracias. Gracias.